Valoraciones básicas de signos vitales. Las valoraciones iniciales sirven para identificar problemas que amenacen la vida de una persona en los primeros instantes después de un accidente. Como parte de las valoraciones primarias se encuentran las siguientes acciones. Determinar el estado de conciencia de la persona preguntándole con voz fuerte, ¿se encuentra bien? ¿le puedo ayudar? Si no responde solicitar ayuda inmediata y continuar con la revisión primaria. Asegurarse de que no tenga problemas para respirar. Identificar que respire. De este modo es posible detectar el alcance de las lesiones y establecer las prioridades de actuación.